Efectivamente, nos vamos con la play of the day de esta jornada de la Superliga Orange, que es la play de King of War contra Javi, y me la explicas. Sí, simplemente aquí hace un ataque muy fuerte King of War, mira que falla una bola de fuego y no le da a la máquina voladora, pero mira, la torre se queda a 200, y ahí es cuando tiene un minero, y Javi 14 lo hace genial y le lee con la bruja nocturna. Entonces, le monta un ataque rapidísimo, y King of War lo que hace es defender un poquillo eso, y para rotar, mete za y ya bola de fuego. Pero mira, justo ahora, mira todo lo que venía por ahí. Y no solo por la importancia primero de King of War de haber rotado genial, la segunda importancia es de Javi 14 haber mantenido la torre a ciento y pico, 200, leyendo el minero, porque lo más importante ha sido eso. Pero yo creo que es que esa play se da porque King of War misplayea con la bola de fuego, porque si mata a la máquina voladora, ese gigante muy posiblemente llegara. Pero yo creo que con esa bola de fuego dio algo del medio, que a lo mejor si daba a la máquina voladora, no daba algo del medio. Pero le da solo a la torre, ¿no? No sé si le... Creo que hay algo más ahí, ¿eh? Si podemos ponerla por última vez la jugada, por favor. Sí, sí podemos, sí. Vale. A ver, vamos a ver qué saca. Saca la máquina voladora. Mira, saca un... Ahí está un... Pero no le da. Ah, no da nada, ¿no? Solo da a la torre, claro. No da tampoco al leñador, ¿no? ¿Al leñador no da? No. Solo le da a la torre. Pues sí, pues fue primero de mérito de él, pero luego fue lo de Javi 14, luego fue aquí el push grande, pero sobre todo, lo más importante de todo, es que es una jugada, una partida que decidía un partido entero. Una semana de preparación y en una jugada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!